Cada vez son más voces que piden transparencia al municipio de Quito por el proyecto Quito Cables. Aparte de la ex vicealcaldesa Daniela Chacón, ahora el bloque de concejales de Alianza País también se ha sumado al pedido de examen especial a la Contraloría para que analice de manera pormenorizada todo el proceso del proyecto Quito Cables por las posibles irregularidades que envuelven a este proyecto que le costará a los quiteños más de 44 millones de dólares. Que se haga una exhaustiva investigación en vista de que la propia empresa pública de la Politécnica Nacional sugiere que varios de estos equipos pueden ser construidos aquí en el Ecuador. Según la concejala independiente Ivonne Bomblipke, ella lleva varios meses solicitando información a la Contraloría por el mismo tema. Esperemos que este nuevo Contralor nos ayude con este tema del municipio, aunque sabemos que hay temas nacionales que están siendo urgentes. La mayor preocupación de los ediles es que la Contraloría confirme que efectivamente hubo un proceso de licitación de los componentes electromecánicos dirigido a una sola empresa. Ya de alguna manera al abrir nuevamente los términos de referencia y al ampliar, obviamente ya se está dejando, digamos, visto que sí había en cierta manera un direccionamiento, pero eso habrá que la autoridad competente nos lo señale así categóricamente. Por su parte, el concejal Sergio Garnica indicó que carecen absolutamente de información con relación al proyecto y que lo más sano sería que el tema sea tratado en consejo. Yo estoy confundido, escucho varias versiones sobre lo acontecido y no es justo que el Consejo Metropolitano no tenga información fidedigna de lo que está aconteciendo. Mientras tanto, la obra se encuentra con una suspensión parcial, aunque el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, constructor de la obra civil, no hará nada hasta que el municipio resuelva los problemas que se han presentado, sobre todo con las expropiaciones. En Quito, Jorge Loaiza, 24 Horas. Gracias. 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 Gracias.